Amigos y amigas de la prensa, muy buenas tardes. En este momento... Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo especial al pueblo hondureño. Hace algunas semanas atrás, tomé la decisión de que una fuerza especial de tarea con miembros de la Junta Interventora del Seguro Social, al más alto nivel también de la Secretaría de Salud, y de igual forma con miembros de las Fuerzas Armadas, me ayudaran a asegurar que el medicamento que se estuviera comprando, adquiriendo, a través del nuevo sistema que administra un fideicomiso, que en este caso lo administra Banco de Occidente, con el acompañamiento de Transparencia Internacional y de igual forma de otros entes nacionales que verifican que se hagan los procesos adecuados. Decíamos, bueno, estamos adquiriendo los medicamentos, cómo nos aseguramos que lleguen al almacén o bodega del hospital o del centro de salud, pero al mismo tiempo cómo llegan a las manos del ciudadano que tanto lo necesita. Quiero decirles que hemos confirmado que el problema es de tal gravedad que esto es similar a lo que pudiéramos identificar como esas mafias que representan el crimen organizado a diferentes niveles. Es lamentable cómo se invierte, se compra el medicamento, pero no necesariamente en todos los hospitales se está entregando lo que debe de entregarse. Tomé una decisión hace unos días atrás de pedirle a un equipo especial que trabaja conmigo directamente que fuera a instalar cámaras a ciertos hospitales a nivel de las farmacias, personas también que fueran a grabar el testimonial o a entrevistar a la persona que está en el momento de la ventanilla, pero también quien está saliendo de la ventanilla para ver si le estaban dando medicinas o no le estaban dando medicinas, cómo lo habían tratado. En ese sentido yo quiero pedir a los gremios tanto sindicales como el Colegio Médico, como ya lo he hecho de manera personal con el presidente del Colegio Médico, que tenemos que sentarnos porque este proceso requiere también de la participación de ellos. Yo no quiero que nadie se me venga a quejar aquí porque estemos vigilando 24 horas ¿qué está pasando en una farmacia o en un hospital? La gente merece recibir su medicamento. No podemos permitir que siga saliendo medicamento que compró el Estado hacia farmacias particulares o hacia establecimientos que están en la periferia de los hospitales o los centros de salud. Yo quiero pedirles a los empleados, a los funcionarios que están en estas dependencias que hay que ponerse del lado de la gente. Tenemos que ponernos del lado del humilde que necesita el medicamento y que a veces como ocurrió en el Seguro Social, una persona dijo no había, pero la que estaba a la par trabajando dijo sí hay. y tomó el valor e hizo la denuncia o que alguien le den una bolsa de esas normales cuando tiene que andar una bolsa especial esterilizada y de repente cuando la Junta Interventora en el Seguro va a ver la bodega si existían de sobra. Eso no puede seguir ocurriendo. En ese sentido lo que hemos encontrado en videos están a la disposición de ustedes en fotografías hay testimoniales muy interesantes y yo ahora se los he dado a conocer. Nadie de ellos sabía que eso estaba ocurriendo. Nadie de los que están administrando el Seguro ni la Secretaría de Salud ni hasta el día de ayer en horas tempranas de la madrugada el general se dio cuenta para que nos permitiera que las cámaras entraran ahí. Entonces lo que ellos llevan hoy es el reflejo de la realidad y lo que yo tengo en mi poder es el reflejo de la realidad. Se ha avanzado en la compra de medicamentos. Definitivamente se ha avanzado pero en la entrega del medicamento a la persona hay que hacer mucho todavía y yo voy a estar con este equipo permanentemente monitoreando esto. Antes se presupuestaba póngale lo que se necesita para cubrir de un 100% se presupuestaba en la Secretaría de Salud tal vez un 30% para los medicamentos necesarios. Elevamos la cantidad para poder obtener un 75% pero de nada nos sirve que llegue a la bodega del hospital si eso no se entrega al paciente en sus manos como debe ser y con el cariño y la calidez que la gente merece. En eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por ejemplo normalmente se presupuestaba en la Secretaría de Salud 545 millones para comprar medicamentos hoy son 1800 millones pero yo quiero asegurarme que esos 1800 millones invertidos en medicamentos lleguen transparentemente y con calidez con la información adecuada a la gente de cómo se lo va a tomar o cómo se lo va a suministrar pero con el trato digno a la persona en el seguro social hemos hecho un cálculo antes se presupuestaban 200 millones porque es una población menor obviamente ahora son 800 millones hicimos una operación de encargo a la deuda que el Estado tiene con el seguro hemos hecho un aporte y nosotros hemos asumido que vamos a pagar esa deuda como debe ser también quiero aprovechar para decirles estoy solicitando a los consejos regionales particularmente a las iglesias de cada región que nos acompañen en la veduría social de este proceso y como les decía a los líderes gremiales les están invitando en los próximos días para exponerles lo que hemos encontrado y que ellos nos ayuden a ir resolviendo el problema porque como les decía al doctor Mayes hace un momento vía telefónica he recibido varias denuncias de profesionales que les dicen ya no tengo tiempo para atenderte en este momento en este turno te espero en mi clínica privada y hay gente que no puede no puede eso para eso le estamos pagando para que lo atienda ahí en el hospital entonces es una situación bastante compleja causa mucha incomodidad ver como la gente ha estado sufriendo pero no es un problema que no se pueda resolver y en ese sentido yo quiero pedirle a la población que llegue al hospital la población que sepa de algo también aunque no llegue al hospital que utilice la línea 130 estamos ampliando la capacidad de recepción de llamadas para poder atender especialmente también este problema y de igual forma quiero pedirle a ustedes los medios de comunicación que nos ayuden a monitorear esto la ciudadanía merece un trato digno eso es en términos de amabilidad pero también que se vaya con su medicamento es bueno aclarar algo también aún en los hospitales más avanzados del mundo como ocurre a veces en cualquier farmacia privada por muy grande que sea no siempre se encuentra el 100% de los medicamentos porque es parte de la realidad pero avanzar de un 30 a un 75% a un 80% es un paso gigante pero les repito eso tiene que reflejarse en la ventanilla y en la satisfacción de la gente de recibir su medicina prescrita con profesionalismo pero también explicada de cómo se va a tomar esa medicina y eso es parte de lo que tenemos que resolver no sé si tenemos algunas de las fotografías aquí donde están las cámaras instaladas se las van a pasar a ustedes dentro de poco y también advertir que no estamos atentando contra ningún derecho al poner la cámara atrás en la farmacia de manera que esté grabando permanentemente cómo la persona que está dispensando la medicina está tratando al paciente y si le está explicando adecuadamente y qué medicamentos le está entregando lo que estamos haciendo es asegurándonos de que se está cumpliendo con el deber de cada funcionario o empleado de dispensar el medicamento como debe ser aquí yo le voy a dar una instrucción al general Ortiz que es el quien está representando a fuerzas armadas y es que cada oficial que está en cada hospital en este momento se convierta en el oficial en el representante del estado que le explique a los medios de comunicación de la comunidad qué es lo que ha recibido en esa bodega mostrar cajas o los recipientes en los que van y el manifiesto que va certificado por el auditor del banco eso nos va a permitir después comparar qué es lo que está recibiendo el ciudadano porque entre ese ese almacén o bodega del hospital y la entrega en la farmacia ahí hay un agujero complicado yo se los estoy explicando para que ustedes nos ayuden y el pueblo también contribuya a resolver ese problema aparte de que ahora como les decía en la farmacia vamos a tener esa cámara y vamos a tener otros mecanismos que nos permitan identificar qué está pasando de igual forma estamos pidiéndole aquí tanto a la junta interventora del seguro social como a la ministra y a todo el equipo de viceministros de la secretaría de salud que coloquen en cada lugar del hospital donde van a estar estas cámaras el rótulo en el que ya se identifique que ese lugar está siendo monitoreado 24 horas para que nadie vaya a decir que estamos atentando contra derechos particulares y además los rótulos que nos permitan decirle a la gente a qué número tiene que llamar para hacer cualquier denuncia y de igual forma estimular la denuncia dándole un reconocimiento a aquel empleado aquel funcionario que hace la denuncia de otro compañero que no está haciendo las cosas bien y de igual manera estamos instruyendo más que pidiendo estamos instruyendo que también exista una divulgación de todas las faltas y sus consecuencias cuando exista un maltrato a la persona porque debe ser un trato digno y un proceso también de formación de capacitación en cómo estas personas que están frente al público tratan con agrado a las personas y en caso de no hacerlo cuál es la consecuencia cuál es la sanción y si las sanciones son sanciones así como muy leves tenemos que ser severos en eso porque eso es parte de tratar dignamente a la población y cada cierto tiempo vamos a estar nosotros evidenciando este estos resultados de estos informes el día de hoy el equipo de comunicaciones les va a dar a ustedes todos los videos todas las fotografías que hemos encontrado y la otra deuda importante es cómo administrar el flujo de pacientes y que no estén tirados en el suelo que estén dignamente ya hicimos el levantamiento con fuerzas armadas con un equipo de arquitectos de ingenieros para también entrarle con carácter de urgencia a un proceso de remodelación para que la gente esté de manera digna y también tener especies de decanes atendiendo a las personas orientándolas como debe de ser les repito este tema este problema es igual de oprobioso de lamentable de indignante de cómo operan los carteles del crimen organizado a todos los niveles pero así como hemos empezado esa lucha y vamos teniendo éxito en esto vamos a tener éxito y yo me comprometo con el pueblo hondureño nuevamente hacer lo que tengamos que hacer para resolver este problema y que la gente humilde que no tiene dinero que no puede pagar medicina la pueda recibir así es de que hoy los hemos tomado por sorpresa estos caballeros y damas que están al frente de esta operación pero yo quiero que sepan que voy a estar vigilando con mi equipo de manera permanente y dándoles los insumos para que ustedes también puedan tomar las decisiones allá en el campo como debe ser y aquí de nuevo nadie está por encima de la ley y si alguien no cumple o trata mal a la gente yo quiero felicitarlos a la Junta Interventora porque ya pusieron estos dos casos a los que me refería a la orden del Ministerio Público y de igual manera entiendo que la Secretaría de Salud está haciendo lo mismo y a más tardar hoy por la tarde Ministra debe de estar el informe sobre ese caso de del Paraíso y ahí nadie también puede estar por encima de la ley esta cosa tenemos que ir limpiando al costo que tengamos que hacerlo pero hay que hacerlo porque el pueblo merece tener un servicio de salud de primera es tan complejo que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana pero si vamos avanzando y la determinación está y yo solo espero el acompañamiento de ustedes los medios y también de la población en general y de las iglesias como lo han prometido así es de que muchas gracias y buenas tardes gracias